Decenas y decenas de familias de la región 100 se vieron beneficiadas este día, pues hasta esta zona se acercaron los principales servicios que han estado ofreciendo las brigadas comprometido contigo que ha implementado el gobierno del estado. Susana Hurtado Vallejo, subsecretaria de Desarrollo Social en Quintana Roo, habló del número de brigadas realizadas en lo que va del año y el número de personas atendidas en la entidad, al mismo tiempo de indicar que de acuerdo a las necesidades de los habitantes de Quintana Roo, se han ido sumando otros servicios que comparte a continuación. Sí, pues bien sabes que las jornadas, esta ya es la sexta jornada que tenemos aquí en Cancún, todavía nos faltan algunas, y pues bueno, ha sido un éxito dos o tres de las instituciones, lo que es la Procuraduría, lo que es Registro Civil, el DIF, y ahora que se incorpora a Cedesol, como instancia federal, y la Secretaría de Trabajo. Son las que tienen mayor demanda, porque bueno, son las que de alguna forma tienen el trato ya directo con la ciudadanía, y adicional a todas las demás que le damos seguimiento. Señaló que gracias a los programas de las brigadas comprometido contigo, las jornadas del bienestar y basura por alimentos, desde que inició el año, se han atendido en todo el estado un promedio de 18 mil quintanarroenses, correspondiendo un 16% de esta población a habitantes del municipio de Benito Juárez. Agregó que en breve se estará dando inicio a otro programa más, en esta ocasión orientado a pintar las fachadas de casas en Cancún, dando a conocer la zona en donde se estará aplicando este esquema. Por ahí ya traemos un proyecto que el gobernador nos estudió, conforme al programa que se llama Pintando un Mejor Quintanarro, donde pretendemos que las sienes se pinten las fachadas. Es un programa que quiere el gobernador, antes de que inicie el programa, ahora sí, lo electoral, fuertemente, podamos nosotros aterrizar este programa, porque tú bien lo sabes, después de ya arrancado el proceso electoral, ya no podemos hacer la promoción de los programas que tenemos como gobierno.